MÚSICA Ha habido una burbuja de emprendimiento del mundo startup y de los unicornios, es decir, de las valoraciones. Ha habido mucho dinero, los fondos de inversión, los grandes inversores institucionales han podido levantar mucho dinero gracias a tipos de interés al cero y lo que ocurre es que cuando levantas mucho dinero tienes que invertirlo. Entonces han buscado desaforadamente oportunidades de inversión y además han generado modelos de negocio que yo creo que todos coincidimos que son bastante perversos, que es la compra de cuota de mercado a pérdidas. Aquí ha ocurrido un fenómeno que ocurre siempre en todas las crisis y que en prensa económica conocemos muy bien que llamamos la bajada de la marea. Cuando la marea está alta y nos llega el agua por aquí no se ve quién lleva bañador. Cuando baja a las rodillas ahí se nos ve las vergüenzas, se ve quién lleva bañador, quién lleva un bañador bonito o quién no lleva nada. Ocurrió en las puntocom y ocurren todas las crisis, en la inmobiliaria también. Se genera un exceso de valoración y luego cuando corrige se ve donde había un proyecto bueno y que había malo. Para que entre dinero en algún proyecto de emprendimiento tienes que dar una cierta realidad de algo o de cifra de clientes reales, si es de facturación mejor y ya no digamos de beneficio que es más complicado o por lo menos de expectativa de algo tangible. Al final, ¿cuál es la mejor compañía, la Azure Startup? Aquella que no requiere dinero, aquella que es capaz de generar recursos y valor por sí misma. Lo que llamamos en nuestro arbó, el bootstrapping. Por lo tanto, aquí seguramente en un momento de crisis como es ahora, lo ha dicho Manuel Están y bien. Saldrán nuevas oportunidades, habrá un sobrescuerzo del sector completador para conseguir proyectos que requieran de menos recursos. Hoy también el cambio que estamos notando es que la gente, el inversor, sobre todo el inversor profesional, sobre todo en Europa o Estados Unidos, incluso en Asia, te pide y exige que tu compañía no solo tenga un potencial de retorno a nivel de ese punto de vista económico, porque cualquier inversor evidentemente requiere de una devunción y de una rendibilidad, sino que además que esto tenga un impacto a nivel social o ambiental. Lo más difícil de este planeta, en el mundo de los negocios, lo más difícil es monetizar el valor. Generar valor se puede crear. Lo que diferencia a la gente que de verdad sabe hacer negocios, de los que no, es la gente que es capaz de monetizar esto. Porque recalar valor lo puede hacer cualquiera. Yo lo que observo es que las personas son valientes, pero las empresas son cobardes. ¿Con qué esto qué quiero decir? Que eso que decís empresario y emprendedor, yo al menos lo que conozco tanto de las plataformas que se gestionan desde el ayuntamiento, como también como pequeño inversor en startups, es que lo que se busca son aquellas cosas que las empresas corporativas, digamos, no se quieren arriesgar a internalizarlo. Y entonces muchas startups están buscando esos nichos, esas necesidades que a la empresa le falta, eso que por estructura, por el día a día no pueden hacerlo y lo externalizan, a veces desde fuera y luego la compran, o a veces la introducen dentro si funciona y llega a un acuerdo. Entonces, en un mundo tan cambiante como lo actual, perdona, los de aquí somos unos cracks. Entonces, si esto le añades todo el networking que hay en universidades como esta, centros de biotecnología, que vivir en el que Barcelona mola que pegar, claro, aquí atraer talento es facilísimo. Si encima, lo que falta es que seguramente las instituciones acaben de acompañar un poco más y que los inversores sean menos infantiles, que no estén esperando el próximo unicornio, sino que haya gente que esté dispuesta a invertir en empresas.